El número de electores habilitados para sufragar en la provincia de la Azuay, en las elecciones generales de 2021, será de 618.406 ciudadanos. El Cantón Cuenca concentra el 70% de los electores. En 2019 fueron 667.545 electores. ¿Por qué hubo esta reducción de electores? Porque recordemos que con la reforma al Código de la Democracia existe ahora lo que se llama el padrón pasivo. De este total, 290.688 son hombres y 327.718 mujeres. Así lo confirma Pablo Burneo, director de procesos electorales de la delegación. En estos 618.000 y un poco más de electores están ya incluidos los jóvenes de 16 a 18 años con voto facultativo que cumplen esa edad. Otro dato importante es que para las votaciones del próximo 7 de febrero, en el Azuay se tendrá 13.615 miembros de las juntas receptoras del voto. Información que, por cierto, se conocerá en noviembre luego del sorteo y selección de los mismos. Nosotros tenemos el sorteo el 9 de noviembre e inmediatamente el 10 empezamos a notificar ya a quienes han sido seleccionados miembros de juntas receptoras del voto. Según datos del Consejo Nacional Electoral, el 66% de las notificaciones serán vía online. El 34% restante será de manera presencial, con plazo hasta el 6 de febrero, un día antes de los comicios. En esto hablemos principalmente en zonas rurales, en zonas alejadas de la provincia. Habrá cantones, por ejemplo, como Pucará, como Ponce Enríquez, en donde quizás la penetración de internet no es tan alta, en la cual se nos dificulta un poco llegar con métodos virtuales. Será a estos lugares en los que tendremos que asistir y notificar de manera presencial. Sobre las capacitaciones, Burneo refirió que gran parte serán virtuales. Liliana Llanes, Unción Televisión. Unión Televisión.